Alfredo Castillero Hoyos llegó a eso de las 4 de la tarde, a la que sería su última aparición como defensor del pueblo. Indudablemente, hay un afán de gran voracidad y apetencia por puestos públicos. ¿Quieren su cargo? Bueno, eso es evidente, me parece a mí. Pero aparte de eso, debo manifestar que la Defensoría por excelencia tiene que ser lo más neutra posible. Y lo acusó a usted de corrupto acusador. No puede ser que estemos divagando y divagando y no tomamos una decisión. Yo tengo 6 hijas niñas y por eso que cada vez que veo a un hombre como ese, me van a apretarle el cuello de hacerle otra cosa. Ella sí tiene fotos de todo lo que pasó. Y que fue de manera supuestamente voluntaria, pero usted ejercía un cargo de superioridad. Yo no lo voy a juzgar a usted porque usted era amigo de Baby Valderrama. Yo no lo voy a juzgar a usted porque si usted era amigo de los panameñitas. Yo lo voy a juzgar a usted por su incompetencia y negligencia y su falta de solvencia moral. El trato con las funcionarias y con cualquier persona que me corresponde interactuar en razón de mi cargo y como ser humano, siempre se ha dado dentro del marco del respeto a la dignidad humana. La sesión esta vez inició puntual y con la asistencia de la mayoría de los diputados. La Cámara de Quemuel Pineda registró el momento en que se da un cruce de palabras entre un asesor legal, el entonces defensor y el presidente del órgano legislativo. La suerte estaba echada, las bancadas en posición, respaldaron con 65 votos la remoción del cargo y la apertura inmediata del proceso de elección de un nuevo defensor del pueblo. Y que me parece lamentable que se nos haya manifestado, entre otras cosas, las humillaciones que se han venido realizando por estas situaciones. En su momento, el Consejo Consultivo lo han integrado Mariela Arce, Meralda Rosemana de Troytiño, Gabriel Britton, Enrique de Ovarrio, Carlos Lee, Mayera Lloyd, Iliana Molo, Elsa Montilla, Nelva Reyes, Ana Yancey Turner, Lina Vega, Jorge Ventosilla. Solo un voto en contra del diputado Hernán Delgado y dos abstenciones de miembros de la bancada parameñista. Adair Concepción, Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!